¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video, ya rumbo a la que va a ser la principal pelea del mes de noviembre. Un pague por ver que veremos por Showtime el 25 de noviembre desde Las Vegas, cuando se enfrenten el campeón interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavides, contra el excampeón mundial en 160 y 154 libras, me refiero a Dimitrius Andrade. Una pelea que provoca mucha expectativa, que va a tener mucha atención de toda la prensa boxística, porque se supone que de esta pelea saldrá el próximo rival de Canelo Álvarez para el próximo mes de mayo. En teoría también de ganar el gran favorito, que es David Benavides, debería Canelo enfrentarlo en mayo, según lo que ha decidido el Consejo Mundial de Boxeo, al menos eso es lo que ha dicho Mauricio Sulaimán. De todas maneras, todos sabemos que cuando el tema es Canelo, puede ser cualquier rival, y nunca es aquel rival que en general los fanáticos quieren que enfrente. Existen esas dudas, existe esa incertidumbre, pero por lo pronto, el ganador de esta pelea del 25 de noviembre es el próximo rival de Canelo Álvarez. Esa es la primera razón de la importancia. La segunda importancia de este combate es porque David Benavides, que está llamado a grandes cosas en el boxeo, con sus lógicos detractores, y quienes creen que debe transformarse en la gran figura de los próximos años en el boxeo profesional, entienden de que Dimitrius Andrade es un buen rival. Es un hombre que ha sido evitado, ha sido seguramente históricamente el boxeador más evitado, basta ver la lista de rivales que se fueron apartando para no enfrentarlo, y está claro también que sus características boxísticas tienen todo aquello que puede complicar a un rival como David Benavides. Es un hombre zurdo, es rápido, de buenos desplazamientos, y quizás queda en el debe la potencia y la calidad de su golpeo en esta división. En su última pelea contra Damon Nicholson, él mostró que mantiene la velocidad, se mostró muy rápido, y al mismo tiempo lo vimos por momento entrar allí en la corta distancia a fajarse, sin amarrar y sin ensuciar la pelea. Es una característica que quizás se está adoptando desde que debutó. Esa pelea fue la del debut en la cartelera aquella en la cual Yerbonta Davis venció al androide García. La primera gran cartelera de este 2023 fue la principal pelea co-estelar, precisamente fue la de Nicholson contra Andrade. Andrade ganó por amplia diferencia en las tarjetas, pero no pudo lastimar, no pudo enviarlo a la lona, no pudo ganar por knockout. En los números se vio claramente la diferencia a su favor, un hombre superior en todos los aspectos, y que estaba enfrentando a un Nicholson que había perdido cuatro veces en ese momento. Ahora tiene otra derrota más en su última pelea. Tiene dos derrotas más, vamos a aclararlo mejor. Pero dentro de sus derrotas, tiene una derrota por la vía de los puntos contra Edgar Berlanga, otra contra Steve Rolls, y había sido noqueado en dos peleas en una de ellas contra J.C. Hart. Todo ese prontuario establece sus limitaciones a la hora de enfrentar a un Dimitrius Andrade, que pese a todo, tuvo inconvenientes. Tuvo inconvenientes, por un momento se confundió en su boxeo, falló en su boxeo, e inclusive se llevó algunos trayazos duros cuando entraba a hacer aquello que él no está acostumbrado a hacer, que es a pararse a intercambiar, pararse a boxear allí sin moverse por laterales. ¿Qué es lo que yo creo debido a eso? Que Dimitrius Andrade no tiene nada que ver el que veamos el 25 de noviembre con ese que vimos contra Nicholson. Especialmente porque, si bien no le afectó el cambio de tonelaje, se ve muy rápido, repito, trabajando muy bien sobre piernas, creo que esta vez el peso en la mano va a ser inferior incluso al de divisiones anteriores y todo eso es una limitante frente a un hombre que pega duro, que pega fuerte y que también es rápido, aunque no lo parezca, como David Benavides. Por eso, lo que creo del Dimitrius Andrade que veremos en esa pelea del 25 de noviembre es el mismo de siempre, moviéndose rápido, tratando de amarrar cuando se ve complicado, usando los laterales y complicando esa parte, volviendo de un hombre muy estático y muy radical en términos de movilidad. Él es fuerte, tiene un buen jab, trabaja muy bien con sus golpeos al cuerpo y también con sus golpes de poder, si se lo permiten, en corto. Otro aspecto de Benavides que es interesantísimo, porque en corto muchas veces trabaja mejor que en largo. Cuando encuentra la distancia corta, cuando responde allí con golpes secos y duros en la distancia breve, suele ser muy peligroso y es cuando mejor golpea, cuando mejor lastima. En ese caso, entonces, Dimitrius Andrade se va a mover mucho, va a trabajar desde la segunda distancia. No hay mucha diferencia en el alcance, son dos centímetros a favor de David Benavides. En la altura, obviamente, Benavides es más alto, pero en el alcance están prácticamente iguales, apenas dos centímetros, que es literalmente decir nada. Es por eso que uno debería imaginarse que esta pelea no va a ser muy entretenida al principio. ¿Por qué? Porque seguramente Benavides le va a ceder territorio a Andrade, va a usar el jab, se va a estar moviendo, lanzando golpes desde la segunda distancia, por momentos entrando rápidamente y saliendo, y Andrade esperándolo, dejándolo trabajar en esos primeros episodios y buscando soltar de contragolpes. Como tiene el brazo un poquitito más largo, seguramente el contragolpe puede ser muy efectivo y en ese aspecto él es muy efectivo a la hora de colocar golpes de sorpresa en hombres que entran. Yo creo que se va a volcar hacia ese tipo de boxeo y lo va a obligar Andrade a que se mueva mucho tratando de cansarlo. La estrategia debería ser, en el caso de Benavides en ese caso, un trabajo cauteloso, de menos a más, y empezar a apurar a partir de los asaltos intermedios, buscando que ese cansancio que seguramente va a acumular en los primeros episodios, Andrade le obliga a tomarse descansos y estará obligado a pararse, a intercambiar, a boxearlo en corto. Es allí donde van a haber muchos amarres, muchos forcejeos, seguramente habrá algún cabezazo. Recuerden que son guardias cruzadas, pero veremos un Andrade que cuando tenga que intercambiar se va a meter muy adentro a buscar amarrar para evitar los golpes duros, que lo puede lastimar especialmente con golpes a la zona media. ¿Por qué les digo esto? Porque si recurrimos a la última pelea de David Benavides contra Keile Plant, una pelea que podría ser bastante parecida, aunque en este caso el rival de Benavides no va a soltar tantos trayazos como lo hizo Keile Plant, que realmente es muy rápido, con el jab y trató de entrar, a soltar combinaciones rápidas, entrar y salir, algo que seguramente podrá hacer Dimitrius Andrade con los cuidados propios de un hombre que sabe que si lo conectan lo pueden noquear. En ese caso va a ser una pelea bastante parecida a la que tuvo contra Keile Plant y si vemos los números hubo un buen trabajo a la zona media, pero sobre todo en golpes de poder por parte de David Benavides, que fue allí donde lo lastimó, llegó lastimado a punto de ser noqueado al final Keile Plant, por más que aguantó los 12 asaltos. Yo pienso que va a ser al menos hasta la mitad una pelea muy parecida a la que vimos entre Benavides y Keile Plant. Después cuando aparezca el cansancio en Dimitrius Andrade y se tenga que parar de intercambiar, van a llegar los golpes duros y si llega ese knockout, que en este momento no es un pronóstico, pero creo que si hay un knockout debe suceder tarde en la pelea, seguramente en el tramo final, cuando David Benavides apure, que es algo que hace en todas sus peleas, buscando acabar la pelea por la vía rápida. La diferencia en las edades es un punto a tener en cuenta, 35 años contra 26 años de Benavides creo que es una diferencia notoria y que pesa en cualquier pelea. El otro aspecto, como les decía, hay dos centímetros de diferencia en el alcance de brazo de David Benavides sobre Dimitrius Andrade, que puede tener su importancia no en que sean dos centímetros, sino en el hecho de que la distancia no hará diferencia para el lado de Dimitrius Andrade, el hombre elusivo, el hombre que va a tener que utilizar y refugiarse mucho en el jab y eso puede ser una complicación más para Andrade en esta pelea que va a tener que moverse más, va a tener que salir por laterales demasiadas veces, va a tener que utilizar mucho el juego de piernas y eso lo va a ir agotando. Es cierto que él mostró frente a Nicholson que no fue aquel gran rival que parece que no le ha molestado mucho el cambio de tonelaje. Estamos hablando de un hombre que a la hora del pesaje va a llegar en 168 libras y a la hora de la pelea tiene el tamaño para llegar así, mandar cerca de las 180 libras. Es seguro que todo ese peso se le va a empezar a acumular en fatiga y en cansancio después de la mitad de la pelea. No va a tener más remedio que moverse y yo creo que en eso se va a basar fundamentalmente el plan de pelea de Benavides, buscando noquear y buscando dar un golpe de autoridad en la mesa del boxeo de primer nivel si tenemos en cuenta que viene de una gran victoria contra un Keilen Plante que se vio muy diferente a aquel que había enfrentado a Canelo Álvarez. Un hombre timorato, un hombre que subió literalmente con miedo como un empleado enfrentando al patrón. Es una analogía, nada más. No es una acusación. Pero en esta pelea se soltó y realmente dio mucho trabajo de una gran pelea. Keilen Plante a David Benavides no le alcanzó y Benavides ganó muy bien. Por más que no pudo noquear, realmente ganó muy bien. Hay quienes suelen comparar la pelea por aquello de que la otra pelea terminó en knockout y esta no, pero fueron dos Keilen Plante. Uno el que enfrentó a Canelo y uno que fue una fiera enfrentando a David Benavides. Yo creo que Dimitrius Andrade es menos rival que Keilen Plante. Debería ganar y ganar muy bien David Benavides, pero es algo que vamos a analizar más cerca de la pelea. No estamos dando pronósticos, pero creo así, en una primera mirada, en una primera impresión, de que esta pelea se la debería llevar David Benavides por la vía rápida en los últimos asaltos. Como sea, va a ser una pelea muy entretenida. Y un detalle interesante, ojalá que no sea así, es que uno imagina que quizás este sea el último gran evento de Showtime. Ha sonado fuertemente en estos últimos días, inclusive uno de los últimos que estuvo hablando sobre ese tema fue Dan Rafael, que como dato nuevo, es decir, hubo críticas al hecho de que Dan Rafael asumiera como que era una primicia lo que había dicho cuando muchos fuimos los que estuvimos hablando de ese tema desde hace muchos meses atrás de que Showtime se iba del aire en estos días, pero lo dio como una primicia. Aunque, en detrimento de las críticas y como un crédito a Dan Rafael, está el hecho de que aportó un dato nuevo de que sería PBC el que no va a renovar el contrato con Showtime. No sabemos qué significa eso. Si es Joe Time que le dijo que ya no va a renovar o que es PBC que está buscando una alternativa. Porque, en definitiva, la información que maneja Dan Rafael, que es un hombre muy relacionado, un hombre muy cercano a las fuentes, es que Al Heimond está buscando una alternativa, PBC lo está buscando y se habló en estos últimos días, sonó muy fuerte la posibilidad de que esa alternativa a Showtime sea Amazon Prime. No lo sabemos, pero definitivamente el boxeo no va a terminar. Que salga Showtime, evidentemente, va a aparecer alguien más. Y está algo que quiero comentarles en un próximo video y es el hecho de que, coincidentemente con eso, no sé si ustedes han notado que Dazón está incrementando sus eventos. Hay muchas peleas en camino, producidas y transmitidas por Dazón. Seguramente quiere aprovechar esa ventanita que se está abriendo con un Showtime que está disminuyendo sus eventos y que, ahí viene el tema, quizás, ojalá que no, este Pague por Ver de Dimitrius Andrade y David Benavides, quién sabe, no sea, su último gran evento como una televisión, como una cadena histórica, en transmitir el boxeo que todos amamos.